Bienvenidos al video informativo sobre el sistema BERLIN. Este dispositivo, el cual ves en pantalla, ha sido diseñado para la rehabilitación domiciliaria del miembro superior en personas que han sufrido un ictus. A lo largo del video iremos viendo diferentes contenidos. Comenzaremos hablando un poco acerca de la enfermedad. A continuación hablaremos sobre las técnicas que actualmente se utilizan para su tratamiento. En tercer lugar, hablaremos sobre y describiremos el sistema BERLIN. Y por último haremos una breve descripción acerca del proyecto de investigación que se ha llevado a cabo para su validación. Comencemos. El ictus tiene un gran impacto en nuestra sociedad y se considera un problema de salud pública de primer orden. Es la primera causa de mortalidad en mujeres y la segunda de mortalidad específica en general. Supone además la primera causa de discapacidad en el adulto y la segunda causa de demencia. Todo esto conlleva un 3 o 4% del gasto sanitario total. Según datos disponibles, en España la incidencia anual de ictus es de 187 casos por cada 100.000 habitantes. Esto supone un total de 71.780 nuevos casos cada año. Estos datos son preocupantes, ya que además, tal y como puede verse en esta gráfica, existe una tendencia progresivamente creciente en la incidencia del ictus. Actualmente, debido a los avances en técnicas de diagnóstico y tratamiento médico del ictus en fase aguda, así como la prevención y control de los principales factores de riesgo, ha provocado en los últimos años una disminución de la mortalidad. Esto provoca, a su vez, un aumento de personas que viven con las secuelas físicas y cognitivas ocasionadas por el ictus. Este aumento del número de sobrevivientes crea, a su vez, de forma simultánea, un aumento de la demanda de los servicios de rehabilitación especializados. Por lo tanto, se hace necesaria la búsqueda de nuevas soluciones que hagan frente al incremento de esta demanda. Los programas de rehabilitación han sufrido una fuerte evolución a lo largo del tiempo. Antes de los años 50, existían las técnicas de compensación. En ellas, se estimulaba el lado no afecto. A continuación, surgen las técnicas de facilitación, cuyo objetivo es mejorar la calidad del movimiento del lado afecto. Entre los años 70 y 80, empiezan a emplearse técnicas modernas. Entre ellas se encuentran el aprendizaje motor orientado a tareas, la marcha en suspensión parcial o la electroestimulación funcional. Actualmente, y debido principalmente a los avances en neurociencias e ingeniería neuronal, existe un creciente interés en el estudio de nuevas tecnologías. En el contexto actual en que nos encontramos, cabe preguntarse, ¿en qué año estamos y en qué año queremos o debemos estar? Cuando hablamos de nuevas tecnologías, nos referimos, entre otros, a dispositivos de asistencia motora, exoesqueletos, videojuegos, etc. Todos ellos comparten una serie de características que los hacen muy interesantes, ya que favorecen el proceso de neuroplasticidad cerebral. Entre estas características encontramos que se produce una interacción con un entorno muy novedoso, que las terapias basadas en juegos son altamente motivantes, por lo tanto, se produce una mejora en la adherencia de la terapia. Proporcionan feedback, ya que el paciente, a la vez que ejecuta la terapia, está recibiendo de forma continua información auditiva, visual o táctil. Además, permite una gradación objetiva de la intensidad, permiten hacer terapias más intensivas y, finalmente, el hecho de que el paciente sea el director de su propia terapia supone una alta implicación. El sistema Merlin, el cual estáis viendo en pantalla, se incluye dentro de las nuevas tecnologías que acabamos de describir. Este dispositivo se presenta como un producto biosanitario que ha sido diseñado para la rehabilitación domiciliaria del miembro superior en personas que han sufrido un ictus. Está formado por varios elementos. Una tablet, donde se presenta la terapia en forma de juego, un soporte para la mano, una órtesis para el apoyo del brazo y un tapete impreso sobre el cual se va a desplazar el sistema Merlin para ejecutar la terapia. Esta tecnología es la combinación de dos sistemas. Por un lado, encontramos el sistema Arm Assist 2.0, que está formado por el propio dispositivo y los juegos serios y esto va a ser lo que use el paciente. Por otro lado, encontramos la plataforma Antari Home Car. Esta es una plataforma web que va a ser usada por el terapeuta para poder diseñar las diferentes terapias y también comunicarse con el paciente. La terapia que se ofrece a los pacientes está basada en juegos serios. Estos pueden ser de evaluación o de entrenamiento. Los de evaluación son tareas cortas que permiten hacer una graduación del nivel de los juegos de entrenamiento. Además, permite al terapeuta una evaluación objetiva de los diferentes parámetros del movimiento del brazo. Los juegos de entrenamiento son tareas más complejas, de más duración y que además pueden implicar un componente cognitivo. Para la ejecución de estos juegos es necesario un movimiento activo del miembro superior del paciente. Para el terapeuta, como hemos dicho, se ofrece la plataforma Antari Home Car, la cual estáis viendo. Este ofrece diferentes funciones. Por un lado, permite gestionar el plan terapéutico de los pacientes. Permite elegir los juegos, su nivel, su frecuencia, su duración, etc. Además, permite monitorizar la evolución de los pacientes. Este se hace mediante un análisis gráfico de cada uno de los juegos programados. Y, finalmente, permite una comunicación muy sencilla con los pacientes. Esto se hace a través de un sistema de mensajería. A continuación, os mostramos un vídeo donde vais a poder ver el funcionamiento del sistema Merlin. El sistema Merlin se presenta en una maleta compacta, pequeña y fácil de transportar. Su instalación en el domicilio es muy sencilla. Veamos cómo se hace. Una vez que está todo instalado, el sistema Merlin está listo para usar. El paciente coloca su miembro superior sobre el soporte para el brazo y la mano y, a continuación, abrocha las cinchas para asegurar la sujeción. Una vez colocado, podrá hacer los siguientes movimientos. Desplazar Merlin por toda la mesa. Podrá hacer movimientos de pronosupinación. Podrá hacer movimientos de pronosupinación. Movimiento de suspensión del brazo. Y finalmente, movimientos de flexoextensión de los dedos de la mano. Veamos ahora cómo funciona la aplicación de la tablet. Una vez entramos en la aplicación, en la pantalla de inicio aparecerán todos los juegos que componen la terapia de hoy. Para comunicarnos con el terapeuta, vamos a la pestaña Mensajes. Para ver la evolución, vamos a la pestaña Mi evolución. Allí aparecerán diferentes gráficas con la evolución de cada uno de los juegos ejecutados. Veamos ahora algunos ejemplos de juegos. Para poder descubrir la foto, habrá que ir desplazando el sistema Merlin por donde indican las flechas del juego. En este ejercicio, habrá que hacer un grasping de la mano para coger las letras y colocarlas en el orden adecuado. En el juego de supermercado, tenemos que ir a por diferentes productos, en este caso, mediante una supinación. Una vez terminada la terapia, salimos de la aplicación y quitamos las cinchas. Como podéis ver, el sistema Merlin permite hacer una terapia complementaria en casa usando divertidos juegos. Aunque inicialmente el sistema Merlin ha sido diseñado para pacientes con ictus, este también puede tener otras aplicaciones terapéuticas. Puede ser empleado en pacientes con lesión cerebral traumática, lesión de la médula espinal, esclerosis múltiple o también en traumas o fracturas del miembro superior. Para su uso, los pacientes deben de tener algo de movilidad en el miembro superior, capacidad cognitiva no alterada, algo de experiencia informática, espacio para entrenar y wifi. Como contraindicaciones del uso del sistema se presentan dolor agudo, espasticidad severa, osteoporosis o fracturas, desorden psiquiátrico o problemas cognitivos graves. El sistema Merlin ofrece ventajas tanto para pacientes como para terapeutas. Para pacientes supone un aumento del tiempo de terapia. Existe la posibilidad de hacer la terapia complementaria a cualquier hora. Tienen la posibilidad de una supervisión y comunicación con el terapeuta. El sistema basado en juegos permite un carácter lúdico, es divertido. El sistema basado en puntos permite al paciente el ver su propia evolución. Para los terapeutas supone una planificación y monitorización de la terapia. Supone una evaluación objetiva del progreso. Además, le está un elemento motivacional suponiendo mayor adherencia de la terapia al paciente. Supone un feedback continuo. Y además, es un producto asequible en comparación con otros sistemas similares. El proyecto Merlin es un proyecto europeo liderado por Tecnalia e impulsado por IT Health. En su proceso han participado el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, el Centro Médico Universitario de Groningen y las empresas Tecnalia, GMV y Próxima. El objetivo principal del proyecto ha sido verificar que la terapia con Merlin puede ser usada de forma factible, sencilla y segura en el domicilio del paciente, comprobar si permite una monitorización objetiva y fiable por parte del terapeuta y finalmente analizar si esta tecnología es motivante para el usuario. El estudio de usabilidad ha sido llevado a cabo con pacientes de Córdoba y Groningen. Han participado un total de 21 personas afectadas con ictus. De ellas, 14 han sido hombres y 7 mujeres. 13 tenían una afectación del lado izquierdo y 8 una afectación del lado derecho. Han participado personas de edades muy dispares, siendo una media de edad de 65 años. Al finalizar la intervención, se les realizó a los pacientes una serie de encuestas semiestructuradas y escalas de usabilidad para conocer su opinión después del uso del sistema Merlin en sus domicilios. Como aspectos positivos, destacaron que es un sistema simple, fácil de usar e intuitivo, que les permitía entrenar más tiempo, que podían elegir el momento más conveniente para hacer la terapia, que parece más entretenido y divertido en comparación con la terapia convencional y sobre todo que les permite hacer una terapia muy intensiva sin ser consciente de ello. Como aspectos negativos, destacaron que no le permitía una postura completamente cómoda, que tenía unas dimensiones demasiado voluminosas y finalmente la poca variedad de juegos. A lo largo de todo el estudio de usabilidad, se obtuvieron muy buenas sensaciones por parte de los pacientes, estuvieron muy motivados e involucrados a lo largo de todo el proceso, valoraron de forma muy positiva el hecho de poder hacer una terapia novedosa y alternativa a las que hacen habitualmente. Por parte del terapeuta, comprobaron y verificaron que el sistema de supervisión y comunicación con el paciente de forma indirecta funcionaba de forma adecuada. Por lo tanto, podemos concluir y con esto damos por finalizado el vídeo, que tanto pacientes como terapeutas consideran el sistema Medlin un medio adecuado y efectivo para incluirlo dentro de los tratamientos habituales del miembro superior tras un ictus. Gracias por su atención.